Juntando a América, atrás está Zambuesa, el centro para Benedetto. ¡Gol! América, este torneo se siente un serio candidato al título. Pide justicia. Los de Cuapa han sido duramente criticados debido a que para el Apertura 2015 no hicieron grandes contrataciones. Dejaron ir a Cristian Pellerano, que solo disputó 657 minutos en el torneo. Y a sus filas solo llegó el seleccionado azteca Javier Güemes. Nosotros la temporada pasada decían todos los medios y toda la afición, él se hablaba del Ferrari, ¿no? Entonces, ¿qué? Ahora ya no. Ahora, ¿a quién vendimos o quién se fue? Nadie. Solamente salió Pellerano, llegó Güemes, un solo cambio, regresa el rifle, vienen dos jóvenes, Marín y García, a competir. Yo creo que estamos más completos incluso que el torneo pasado. Sí, obviamente, es una gran oportunidad para mí. Creo que estando afuera también es lo que representa un equipo como América. Primero, grandes seres humanos, después muchos jugadores con mucha calidad. Entonces, eso hace que la adaptación sea más fácil. Las comparaciones con Tigres por sus contrataciones millonarias no se hicieron esperar. Somos 11 contra 11 una vez que entramos al campo de juego. Que si bien hay muchos jugadores de Tigres que tienen experiencia europea porque vienen de Europa, nosotros no le podemos envidiar nada a nadie. Tenemos jugadores de selección también. Y que vamos a dar pelea, como te digo, en los tres torneos. Lo más importante para nosotros es poder seguir consiguiendo el título. Lo cierto es que al América le ha llovido y es que su afición no está muy contenta con la llegada de Nacho Ambrisa al banquillo azul crema. Los momentos para hacer los balances es a final del torneo, pero en este equipo requieres siempre un proceso y todos vivimos de los resultados. No hay que darle mucha importancia a las críticas. Siempre van a asistir, lo dije cuando me tocó llegar a mí. Son críticas que uno las pasa rápido y lo único que quiere es trabajar y aportar lo que uno sabe. Ahora los de Cuapa buscan conseguir su estrella número 13 de la mano de Ambriz, que no ha conseguido un campeonato en 12 años como entrenador.